Buenas mi gente hoy estaremos haciendo un vídeo y cuando hablo de que estaremos haciendo un vídeo es porque estaré acompañado de mi hermanito Yolvi cuando digo que estaremos hablando ya ustedes saben aquí está yolvi tv show empezando el programa nuevo que también hará su programa aparte en su canal de youtube él y también participará con nosotros con el que está atrás de cámara que habla mucho que su manager oficial me puedo buscar como Yolvi tv show ah bueno ah bueno ya ay mi madre pero la gente se involucre conmigo y en instagram como es para que esté claro en instagram entonces así mismo también lo mismo pues si mente hoy hablaremos más y nada menos que la tiradera del lápiz y Mozart la paga para mí yo entiendo que ganó no sé a veces digo que Mozart a veces digo que el lápiz consciente yo quiero como que tú me de una opinión así a ver que a ver si con si vamos dando de acuerdo bueno mira en esta ocasión para mí ganó Mozart la para pero como dijiste que como que se enfoca más las cosas le llegaste eso sí es verdad no y que y que y que Mozart le tira le tira exactamente lo que o sea le dice la palabra que tiene que decírsela clara el lápiz está maquillando eso es lo que pasa no y el lápiz nada más tiene que nada más sabe tirarle al alamos a la para con el king canky 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 nada más eso no tiene más para tirar claro como decirte mira hubo un tiempo que el que el lápiz estaba pegado verdad que era duro pero como que se llevó como lleva que él estaba que él era duro se dejó caer y no pasa no ya ya también ha perdido mucho fanático por lo menos yo era fanático de la verdad soy fanático de la máxima aunque ya también te casi lo quiero como vaina ese mensaje va para él mi loco porque se está dando como es mucho de la gente que tuve que no me subiendo vídeos con la gente ahí en grupo se va a dejar caer porque se está viendo mucho si no coge el coronavirus se va a dejar caer se nos va a enfermar el artista se nos va a joder verdad eso es tiene que evitar eso porque ya los artistas es conocido ya tiene que darse hipotizar aunque la gente lo comando tope a mal él tiene que quedarse como decirte porque ya si lo llevan a una tarima ya la gente no va a ir y que yo estoy cansado de ver a rock y rock y rock y rock y rock y música de rock y ya no les importa él la canta tiene que mandar anda la música de él en youtube pero que tiene que pero volviendo al tema porque ese tema teníamos que ponerlo de último era pero vamos a seguir cuando hablamos del lapi hablamos de una persona que tuvo ya tú sabes lo que es el lapi se dejó caer porque se quiso como enfocar que él sí que él estaba arriba y entonces y se puso él hizo una montaña una plataforma donde todo el mundo pensaba que el lapi era el jefe que era el líder del rap y muchos lo llamaron el papá del rap pero se desapareció ahora de que vendiendo ropa yo que se ponen en una paca en el mercado en un mercado y no hay duda el lapi es el papá del rap es duro pero que se ha dejado caer ahí es que vamos ahí es que vamos que se ha dejado caer el lapi ya cae en negocio empresarial no se deja caer verdad como perdimos él es altista o es vendedor de ropa es paquero verdad no es paquero porque la ropa del lapi es buena no está vendiendo esa ropa como tú dijiste ahorita que ha perdido muchos fanáticos verdad tú ves lo que fue que pasó en esa ocasión que él si se había dejado como estaba que no se lo ha dejado caer ahí en esa tienda de él y la moza en la para ya estaba arriba porque tenía muchos fanáticos y tuve y moza en la para se le enfocó que es para arriba del que va a ir y le va a caer arriba así es aunque para mí para mí yo creo que fue que ganó porque yo lo repetió cuatro mil veces y para mí fue que ganó porque no compiten no salen no hay energía no hay sangre el comentario que está atrás de la cámara dígame es que te voy a decir la verdad el moza legal no la tiro de ella no es el mismo la pide antes pero si no moza le había quedado por los tubillos de lo mío ahora 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 no 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 pero esa es el problema que te estoy diciendo pero hoy si vio a tao él duró nueve días para soltar el tema si me lleva todo en la ocasión como te sigo diciendo que si no se deja caer le gana el lápiz duró nueve días para tirar esa canción para tirar esa tiradera de la respuesta yo en esos nueve días estaba pensando soñaba digo bueno va a tirar 24 horas de rabase eso era una tiradera de 24 horas lo había matado y ahora en el lápiz aprende también porque él dice cosas del libro en la tiradera pero él tiene que saber que la gente los dominicanos no entendemos o código de que claramente o sea yo que leo un libro tú que lea un libro aquel que lea un libro entiendo entiendo pero pero no estoy tú lo entiendes que se entiende el lápiz tiene que volver a representar a los negros de brufi bueno ya para decirte que yo apuesto a decano más que el lápiz no yo voy a el chery le hace una tiradera y el chery le gana no es al chery no es al chery el chery es duro lo que pasa es que el chery privado es loco eso mismo es el que lo está comiendo el que lo está comiendo no hay manera que decir porque tú sabes que no se puede pasar pero se lo está comiendo los malones de electricidad es electricidad pues si como te dije hablando de moza el como dice el detrás de cámara ese el rugido ese el si se ve si se vea puesto para eso si se vea puesto para eso le vea ganado y con ese y con ese tiempo que duró nueve días nueve días si va a estar puesto para eso le gana lo cual se le parece enfocó así como dijo ahorita no lo que hay un dato curioso que el lápiz le tiró la respuesta y ya moza él tiene la segunda parte como que él sabía lo que el lápiz lo que el lápiz le iba a hacer es que no es que no había no había duda que le iba a hablar de cangre y de cangrejo y de cocodrilo que no más eso que le tira de payaso estaba de payaso porque tú eres un payaso en la primera no en la segunda porque tú eres un payaso o dos no oye mira lo que hay mira lo que hay él se le enfocó como decirte como que en una sola etapa de su vida no él le tiró él le tiró volvió a tirar en la segunda como que él no tiene respuesta para él como que es un rugido está acabado ay no estoy con la que te va a mandar a matar el lápiz no verdad no si es si es verdad y te está al lado de miedo tampoco no hay miedo su mascarilla también póngase la suya oye yo soy lápizista y el lápiz me defraudó oye que yo soñaba y yo decía bueno yo vivo el lápiz 24 horas de radar el lápiz consciente yo pote en celular el lápiz consciente me lo va a pagar el hijo de su maldita madre te está pasando que me perdones si está vivo te está pasando te está muerto corta ese video ahí ay Dios que te perdones te está pasando nosotros no cortamos videos los videos nosotros los grabamos y los subimos el solito vaya el que habló ahí te lo viste a mi no me ven la cara yo te represento de verdad oye que tonto bueno mira aquí porque el que está hablando soy yo yo no guardo mi cara cambio mi cuenta de instagram de instagram de youtube youtube te joder manda los suscriptores cuantos suscriptores que tu tienes 1800? 1800 suscriptores te joder si la cambia van a seguir con ese canal y no van a ver ah pues yo voy a dejar que me manden a matar el mechao rd el mechao rd el mechao rd si tiene un tema bacanisimo asi como tu lo ves hablando disparate claro que tiene un tema bacanisimo usted lo puede buscar oye me va a quitar la mascarilla el rd que tiene es un tigre es porque charla tan cojon sucio perdóname la palabra así que decirlo charla tan cojon sucio porque una gente esperate una gente con un tema asi pero el líder pero el topo un aplauso al dj topo como una gente como una gente mi loco mira que lo busquen que lo busquen mechao rd modo jose ya tu sabe y lo bacano es que le voy a hacer su fritano ahorita le voy a dar un dato de los que vienen que va a aprender que voy ya le voy a dar un dato fuera el coro use su mascarilla mi gente pero si te ha puesto 5000 veces esa mascarilla un aplauso al dj topo 2 pero nosotros tenemos aquí eso de siempre bueno menor ya que hablamos del lapi y hablamos de rochi sin danos cuentas que no iba en el tema hablamos hasta del pendejo me echaba falta algo mira lo que hay hay un apartico del alfa que el porque tiene dos pesitos dos pajitas quiere acomodarse como que el si el alfa es lo que tiene que grabar con los tigres no 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 pero oye el alfa el alfa no es tigre no es un pariguayo el alfa un pariguayo entonces el alfa tenía que grabar con 69 normal no 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 porque que eso no es que el alfa no es calle el alfa calle rochi no puede grabar rochi no porque rochi le canta a los tigres pero ese sistema que no va a dañar la reputación en el país ninguno se obliga a que nosotros podemos llegar lejos arrepenternos que van a hacer no ustedes son chotas no 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 hay que decir manaya el no corre no es un baboso ya para eso no se puede reír fuera de liga si eso no se puede reír un baboso y perdóname la palabra como te seguía diciendo cojón de agua sucio al alfa cojón de agua sucio también mira el porque tiene dos pajitas de que dos pajitas ni eso no va no el alfa se esta buscando se esta buscando que eso es un baboso sucio no se esta buscando nada pero oye el se esta buscando menor pero tiene que pensar mas bacano si el no iba a grabar si el no iba a grabar con city9 no tiene que publicarlo y si lo iba a hacer de repente lo subi ya y ya despues que le digan no yo no sabia eso asi como hace Rochi y despues que la musica se pegue yo hasta la bloqueo de que ya no déjame borrarla pa pa porque yo respeto la calle pero mentira el alfa tiene su cuarto el alfa tiene doscientos mil por un reloj de plástico por el colmo tiene dosis se siente fantástica ah ahora esta apoyando el huecojón sucio no pero hay que darle su respeto al alfa respeto oye mira mira yo respeto a Rochi al mayor pero tambien Rochi tiene que cambiar esa forma eso te iba a decir si estamos dique hablando pero no hablando mal le estamos mandando un mensaje para que no se deje caer es que no que te cuelan datos si Rochi ya se le jala de la gente va a caer automaticamente aguanta porque ese fue el lado que le gusto a Rochi a la gente de Rochi RD no a mi no me gusta yo lo conoco a él yo no lo conoco a él mira yo no conoco a Rochi en persona yo no conoco a Rochi en persona y a mi me gusta la canción de Rochi porque conecta con el público canta lo real pero Rochi tambien tiene que decir coño déjame yo le jame ni siquiera cinco meses que no me vea nadie claro pero Kiko 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 tu sabes hace su su marulla verdad pero eso cállate la boca espérate no hay que hablar hay que dársela que la tiene si suelto lo aprendo lo mismo que la calla la coja de cada dos meses el bajo Chucky tambien si lambón cállate la boca déjame seguir diciendo como te seguia diciendo mi loco espérate ay papá dejalo que hable dejalo que se exprese que tu eres un guaremano tu eres un lambón tu eres un lambón tu eres un lambón yo soy lambón de Rochi chico lo mismo oye no yo no estoy hablando mal de él yo le estoy mandando un mensaje lo que hace que tu eres muy lambón yo le mando ese mensaje tambien que? que mensaje tu estas mandando? pero es que es un lambón 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 Kiko se ha buscado menos que Rochi Kiko tiene mas brillo mas brillo que quien? claro ese cojón sucio nooo no papá tiene que ser realista Kiko el Kray Sharna que parece viajero y si Kiko y si Kiko sigue ese nivel aunque Rochi haya mejor música que Kiko y que va a llegar mas lejos claro que si porque el alfa no hace mejor música que el mayor clásico si no el es que se el mismo trato que se da ahi se limpio el invirtio el invirtio en el invirtio en el invirtio en todo el mundo esta bien pero mire no me gusta la gente agujera porque esta hablando disparate si hay yo el caso de que se lo juja quemado por lambón y a ti tambien es ay yo tengo el mismo parqueado a ti tengo el mismo parqueado a ti tengo el mismo parqueado que va a tener tu parqueado? oye como? willy ya cortame eso ahi ey ya ya cortame eso ahi ya oye vamos a salir peleando hablamos en la proxima yo sabe no se suscriban si ustedes lo quieren ya ey espere mira mi gente por cuidado de ustedes pónganse su mascarilla que mucha gente babosa como si que esta ahi abajo mascarilla eh? ey mira que original ey póntela para que no se tengan los dientes rotos los rotos pa los